Yo pienso rosa cuando paso tiempo con mi hija y disfruto momentos agradables con ella. Una mujer puede perder sus senos, pero no puede perder su actitud frente a esas circunstancias. Yo elegí seguir siendo feliz. Yo pienso rosa cuando estoy compartiendo momentos de esparcimiento con mi familia. Te invito a que te acerques a las tiendas María E y adquieras sus productos. Con ellos estás apoyando a las mujeres mastectomizadas de Punta Llama. Las invito a hacerse el abastecamiento de mama. De esto depende una detención temprana. Yo pienso rosa cuando me realizo el abastecimiento. Te invito para que tú también lo hagas y así evites el cánter de señas. En este mes de octubre, realizando compras de pallas María E, ayudas a una mujer con cánter a recuperar su estima y su seguridad.